¡Cumbia colombiana! Carmen, se me perdió la cadenita, con el Cristo del Nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, que ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, aquí el Nazareno, aquí el Nazareno, aquí el Nazareno. ¡Ey! ¡Ey! Estos son recuerdos, del carnaval barranciero, Carmen, pero me queda pobrecerazo, el lindo pañalito blanco, y el rizo de tus cabellos, Carmen, el rizo de tus cabellos, el rizo de tus cabellos, Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. ¡Ey! Carmen, se me perdió la cadenita, con el Cristo del Nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. ¡Ey! Carmen, por eso no voy a olvidarte, que ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, aquí el Nazareno, aquí el Nazareno, aquí el Nazareno, aquí el Nazareno. ¡Ey! 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 ¡Eso!